Soy la primera en desear que las leyes se cumplan en este país. Como mujer y madre que soy, de ninguna manera justifico el abuso cometido por Andrade en la persona de Karina Yapor, aprovechándose de su experiencia, su condición de manager o patrón para satisfacer sus instintos. Jamás le di entrada a la loca teoría de concebir a una menor de edad atómica y emocionalmente como si fuera mujer para sostener relaciones con ella. Finalmente, Karina era una niña, le guste o no a Andrade, cometió estupro. Es un delito, debe enfrentarlo. De la misma manera con la que pugno por qué ocurra esto. He luchado por ventilar, confrontar y responsabilizar a los padres de esta chica y a todos los que deben asumir sus propias culpas. En esta historia, donde la figura de los personajes no acaba por definirse, solo cabe la pregunta de qué sirve atrapar al monstruo depredador e ignorar a quienes se encargaron de alimentarlo con su ignorancia. Su ambición y su negligencia. Pese a los estragos que pudo habernos causado el impacto de esta historia, macabra en su primer planteamiento, y que acabó por revolcarnos en olas inciertas y en un molino de confusiones de carácter legal, ético, moral, en que todos, sin excepción, medios, opinión pública, autoridades, terminamos ahogándonos a salivazos. En la historia real, no hay cabida para la figura de un personaje de terror. Ni hay la posibilidad de que éste, montado en un caballo negro, se haya desplazado por todos los confines del mundo para raptar doncellas inocentes, virginales y hacerlas suyas amarradas al potro del dolor. Para una mejor comprensión de los hechos, solicité a la licenciada Josefina Gavian Reyes nos diera una definición en el lenguaje sencillo. Para ver cómo se tipifican en las leyes de nuestro país, los presuntos delitos cometidos por Sergio Andrade, delitos imputados a Sergio Andrade, rapto, violación agravada y corrupción de menores. Yo fui a esperar a Gloria al aeropuerto acompañada de mi mamá, y logré acercarme a ella y platicar manifestándole mis inquietudes artísticas, por lo cual supongo, no se acuerda. Mari me pidió mis datos, me preguntó mi edad y me dijo que posteriormente se comunicarían conmigo. Así lo hizo ese mismo día por la noche. Cuando llegué a mi casa, mi papá me dio su mensaje en el cual dejaba el teléfono y número de habitación en la que estaba hospedada en el Hotel Palacio del Sol. Me pidió que le llevara fotografías recientes de cara y cuerpo y que íbamos a platicar en el hotel. Recuerdo que fui acompañada por mi mamá y por mi hermano. Subimos a su habitación, donde se encontraba Elba Gabriela Holguín, Marlene Calderón, Katia de la Cuesta y Gloria. Me explicaron que se iban a llevar esas fotografías a la Ciudad de México, que iban a hablar con alguna persona de la oficina para ver la posibilidad de que se me realizara una audición, y que en caso de aprobarla, me darían una beca para estudiar en el DF. Cosas relacionadas con el medio artístico, como vocalización, modelaje, por espacio de tres meses dentro del grupo, con un sueldo de 20 mil pesos mensuales, los cuales serían obviamente entregados a mis padres por ser yo una menor de edad, y que posteriormente ese sueldo se incrementaría, con la posibilidad de sacar personas solistas del grupo, como pretendía hacer en esos momentos con Mari, y que era la causa de que estuvieran buscando quien la reemplazara en esa época. Ya en México. Posteriormente, luego de pasar la audición, Sergio le explicó a mi mamá que yo iba a estar tres meses de prueba, que iba a ser necesaria una carta anotariada por parte de mis papás, dándome permiso de estudiar y trabajar con ellos, así como su permiso para que yo pudiera viajar por la república, así como en el extranjero, en compañía de María Raquenel Portillo y Eva Gabriela Holguín, y requería un pasaporte actualizado y una visa vigente para Estados Unidos. En estricto derecho, se violenta un precepto legal, rapto, código penal para el estado de Chihuahua vigente en aquella época, al que sustraiga o retenga a una mujer por medio de la violencia, de la seducción o del engaño para satisfacer un deseo sexual, sustracción, y cuando la sujeto pasivo siga a su raptor, siempre y cuando sea menor de 14 años y carezca de la madurez necesaria para disponer de su patrimonio sexual, presunción legal. Los elementos que constituyen el delito son 1. El apoderamiento de una mujer. 2. El empleo de la violencia física, de la violencia moral, la cual no fue empleada. La seducción o el engaño y que el sujeto activo, en el caso concreto Sergio Andrade, se proponga satisfacer un deseo erótico o sexual. Primero, si se cumple, porque Karina Ayapor fue entregada por su madre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chihuahua a María Raquenel Portillo Jiménez y a Katia de la Cuesta Soria, enviadas por el maestro patrón Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Segundo, no se empleó. Tercero, hubo engaño al usar la figura de Gloria Trevi. Ya era una persona reconocida en el medio del espectáculo. Hubo la promesa de una proyección artística para Karina y un sueldo. Cuarto, si se satisfizo un deseo sexual. De acuerdo a las declaraciones de Karina Ayapor, de lo anterior se desprende que fue raptada, pero el primer delito de rapto, por sustracción, fue cometido a partir del noviembre del año 1994, en forma permanente y continua durante el periodo en el que fue retenida la ofendida, y cesó sus efectos. Y comisión del delito, en noviembre de 1995, fecha en la que estuvo bajo la patria potestad paterna dentro del hogar, por lo que resulta incongruente que a partir de esa fecha se cometa el delito de rapto por presunción legal, ya que fue en noviembre de 1995 cuando los padres se enteraron o tuvieron conocimiento de su hija, y es a partir de esta fecha en que cesó la comisión del rapto por sustracción. En este mismo año, en que comenzó a correr el plazo de un año para extinción de la acción penal por prescripción que nació de ambos delitos de rapto. En todo caso, el delito cesó en su comisión y sus efectos en dos momentos, cuando Karina cumplió 14 años de edad, el 28 de septiembre de 1996, y cuando regresó al hogar paterno, el 15 de enero de 1995, la fecha en que nuevamente sigue voluntariamente a su raptor. Así que en el momento en que Karina toma esa decisión, ya no es rapto por sustracción, porque no hubo engaño. Violación con penalidad agravada Cuando yo le dije que Marlene me había dicho que tuviera relaciones con Sergio, me dijo que estaba loca, que no se trataba de eso, que simplemente fuera a hablar con él personalmente y decirle que no era verdad lo que había dicho Wendy, que yo tenía realmente interés de quedarme con el lugar por la capacidad que yo tuviera y no con engaños. Ante esta situación, luego de platicarlo un rato con Mari, accedí a hablar con Sergio para decirle lo que era la realidad. Mari habló con él y posteriormente me llevó a la Casa Rosa. Me condujo hasta la recámara de Sergio, que se encontraba totalmente a oscuras. Él me hizo señas con su reloj de mano que brillaba, con el fin de guiarme hasta donde me pudiera sentar. Me senté a un lado de la cama. Él estaba acostado. Se sentó y empecé a hablar y a decirle lo que me había dicho Mari, a lo cual él supuestamente respondió llorando o por lo menos sollozando. Yo no podía ver, pero se escuchaba y me empezó a platicar algunas cosas sobre sus supuestas novias, por lo cual percibí que se sentía mal. Entonces él me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Yo me sentía muy nerviosa y muy mal, y me sentí incómoda, y de los nervios empecé a hablar, a tratar de decirle cosas que lo pudieran tranquilizar. Pero él me repitió en tres ocasiones que le hiciera un favor y que me callara y no le dijera nada. Entonces él empezó a besarme en los labios y a hacer caricias fuera de lo normal, situación ante la cual yo no sabía cómo reaccionar. Me quedé como una piedra. No sabía si gritar. No sabía si realmente era porque él se sentía mal, pero mi actitud fue de rechazo, por lo cual él percibió y se retiró. Le habló a Mari para que nos fuéramos y me dijo que luego platicábamos. La conducta mostrada por Sergio Andrade, que describe Karina, ocurrida en la ciudad de Cuernavaca, está prevista y sancionada por el Código Penal del mismo Estado como delito de abuso sexual que el artículo en sus primeras líneas dice, al que sin propósito de copula ejecute un acto erótico sexual en persona menor de edad. Posteriormente, yo podía observar que solamente estando con Sergio podía sentirme normal, ya que cuando no estaba con él me la pasaba haciendo ejercicio o dentro de alguna habitación, a veces sin comer, a veces comiendo, sin poder comunicarme con mi familia ni platicar con nadie y solo era él quien de alguna manera me daba seguridad ante las demás personas y podía comer de una manera normal y platicar con él como amigos, por lo cual y ante la ausencia de mi familia empecé a tomarle cariño como un amigo. Sergio pasó por mí y fuimos a comer al restaurante las mañanitas y estuvimos platicando y dentro de esa plática coincidimos extrañamente en la forma de pensar, mostrando afecto hacia mi persona como hacerme algún cariño que yo no consideraba mal. Asimismo, al paso de los días, se fueron dando situaciones de acercamiento cada vez más fuertes, sin llegar a tener una relación sexual, porque yo no me sentía bien y había determinadas ocasiones en que yo mostraba evidente rechazo cuando sentía que algo estaba yendo más allá de una situación normal.